eso no te lo creo primero el físico como que primero ves el físico ok y luego si lo conoces y es gilipollas pues adiós que sí lo primero que trae es el físico pero que te trae la espalda la cara la cara como tiene de ser la cara guapo guapo a ver no sé es que tengo un gusto pero qué es ser guapo en españa es que eso ya depende de cada uno yo creo no bueno pero en voz acaba de decir que eres gilipollas en el micro ahora se lo digo me dijiste gilipollas que la gente dijo y dijo que me dijiste gilipollas cuando te fuiste no que digo que si es gilipollas pues adiós cuando conoces a uno imagínate o como tú imagínate con esta zona chica súper guapa un poco tonta no voy a ir pues hombre no te vas a quedar ahí y que es un tío gilipollas o sea qué actitudes tiene que tener un tío para ser gilipollas a ver que actúe un poco que si no le importara imagina es que no sé estoy pensando que no hay interés mucho como interés interés imagínate que estás conociendo a alguien tal y no muestra mucho pues primera señal vos sos intensa yo sí sí se te nota yo por qué dijiste eso no sé si 23 23 son 2001 si eres una eres una niña y 23 24 tengo